Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar acerca de una gran mujer de Dios que hizo grandes bendiciones para el pueblo judío y que nos enseñó a cada uno de nosotros grandes principios que necesitamos tomar cuando Dios nos llama a hacer algo. La historia de Esther, conocida como Esther, nos enseña un principio de obediencia al rey de reyes y señor de señores que nosotros también tenemos que entender en el llamado de Dios. La historia de Esther está llena de romance, aventura y peligro. Su vida se transformó cuando se convirtió en la reina de Persia. Vemos actuando claramente la mano soberana de Dios cuando la llamó a tener un rol importante en su plan para los judíos. Pero, ¿puede usted imaginarse lo preocupada, confundía e insegura que debió sentirse Esther a medida que se revelaban los detalles? Leamos Esther capítulo 2, verso 1, y dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, sosegada, ya la ira del rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, en uco del rey, guardada a las mujeres y que les den sus atavios. A la doncella que agrada los ojos del rey, reinará en el lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. El verso 8 dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther a Daza, también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Gai, guardada de las mujeres. Nosotros a veces podemos sentirnos yo creo que un poco igual como Esther. No conocer el futuro de lo que iba a pasar. Esther en este momento por supuesto no entendía qué es lo que estaba sucediendo, pero Dios la estaba preparando a ella para algo súper importante. Y cómo vemos en la Biblia que Dios prepara siempre hombres y mujeres para grandes bendiciones. Porque recordemos una cosa, en esos tiempos el pueblo judío estaba siendo por supuesto parte de este reinado de Persia, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Jeconías, rey de Judá, y que los hizo transportar el rey Nabucodonosor de Babilonia. Esther había sido criada una vez más en la forma hebrea, en la forma bíblica. Su nombre era Hadassah y era hija de su tío porque era huérfana y la joven era de una hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y Mardoqueo la hizo entender los principios de Elohim, de Yeshua, y la preparó para grandes cosas. Ahora, esto que estaba pasando, por supuesto, a lo mejor tenía un poco de importancia, ya que habían escogido a Esther para grandes cosas, pero también a la misma vez era un poco de miedo entender que no entendían qué es lo que iba a pasar con ella en el futuro. Y a veces nosotros nos podemos sentir de esas diferentes maneras. La historia de Esther es un incentivo para confiar en la voluntad de Dios y en los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Todo creyente en Yeshua tiene un llamamiento del Señor. Él no nos salva para que después nos defendemos solos, sino que guía todo el tiempo a cada uno de sus hijos en la tarea que ha dispuesto para cada uno de nosotros. El llamamiento de Dios incluye no solo lo que hacemos, sino también lo que somos. Cada experiencia en la vida es una herramienta que el Señor usa para moldearnos y prepararnos para que lleguemos a ser las personas que Él quiere que seamos. En cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a todo lo que gira a nuestro alrededor. Nuestra conducta y nuestro carácter se llevan por lo que Dios nos llama a ser. Y esto se lleva a qué? En el proceso donde Dios nos moldea al propósito que Él tiene para nosotros. Así que, entendiendo esto, tenemos que entender que Dios nos llama a un propósito divino. Dios nos está preparando para grandes cosas. Escuche bien, Esther conocía esto y cuando ella ya toma el rol de reina, ella entiende que Dios la ha colocado en un lugar de autoridad y de que ella no puede tomar esta posición solo por sí, sino que Dios la había preparado a ella físicamente, espiritualmente y literalmente para salvar el pueblo judío de Dios. Ya que en esa misma orden, dada por el rey, se dio la sentencia de matar al pueblo judío. Pero la reina Esther se levanta como mujer de autoridad y le dice al pueblo, judío, quiero que ayunen, quiero que estén conmigo en oración, porque lo que voy a hacer en este momento, voy a ir a presentarme en contra del rey. He entendido mi propósito, he entendido mi autoridad como reina ahora. Me voy a presentar frente del rey. Ahora tenemos que entender una situación aquí bien tremenda. Presentarse frente al rey sin que él te llamara, estabas llamando tu vida a ser acabada. Porque cuando colocas tus pies en el lugar donde el rey estaba, sin ser llamado, estabas ya firmando tu sentencia. Las personas se presentaban al rey cuando él las llamaba. Esther se presenta con autoridad espiritual y como reina. Y le dice al rey lo que está sucediendo, lo que está pasando en contra del pueblo de Dios. Y allí se crea un milagro extraordinario, ya que el rey entiende, perdona, y a la misma vez, por ahí también, unos caen debido a la mentira que le presentaron al rey. Así que esta historia es algo impresionante, tanto que se celebra una celebración en Israel que conmemora especialmente esta celebración del milagro que Dios hizo por medio de Hadassah. Ahora, tenemos que entender algo. Esto sucedió cuando Esther entendió su llamamiento en Dios. Cuando ella entendió que tenemos que vivir en nuestro llamamiento. Sabemos que tenemos un llamamiento del Señor, es una cosa, pero vivirlo es otra. Ahora, Esther llegó a un punto en su vida en que cumplir el plan de Dios se volvió arriesgado y peligroso. El Señor le había puesto en una posición que podía costarle la vida. Pocos han sido llamados a ser reyes o reinas físicamente, pero a todos se nos ha dado posiciones de influencia, de uno o otro grado. El Señor le ha puesto en su familia, comunidad, iglesia, para llevar a cabo sus propósitos para su vida en esta generación. Y lo hemos hablado en otras cápsulas de vida. Cómo Dios nos puede usar en cualquier momento para testificar de su reino. Mientras cada uno de nosotros respiremos, Él seguirá realizando los planes que tener para nuestra vida. Somos un ejemplo donde quiera que vayamos. Ahora, ¿cómo podemos responder al llamamiento de Dios en nuestra vida? Escuche, solo tenemos dos opciones. Solo dos opciones de las cuales usted puede tomar. Primero, cooperar con el plan de Dios. O segundo, rechazarlo. Tratar de evitar o ignorar las oportunidades que Dios presenta es una forma de rechazo. Quizás el costo de la obediencia parezca demasiado alto. Pero que del costo de la desobediencia. Yo creo que a veces Dios nos quiere bendecir con los pequeños detalles. A veces son los pequeños detalles los cuales hacen una gran diferencia. Y esto lo podemos ver en nuestros trabajos, ¿verdad? A veces los pequeños detalles son los que pueden hacer un gran impacto. Yo creo que de esa misma manera nuestra vida espiritual tiene que ser así. A veces son las pequeñas cosas, las que pensamos que no son importantes, son las que pueden formar un gran impacto en nuestra vida. Vivir en nuestro llamamiento. Una vez más, saber que tenemos un llamamiento del Señor es una cosa, pero vivirlo es otra. Al final, cada cristiano encontrará una situación que probará su disposición de obedecer o no a Dios. Escuche, cuando llegue ese momento, recuerde la lección de Esther de Hadassah. Si se niega al Señor, usará a otra persona. Y usted perderá la oportunidad de responder al llamamiento de Dios en su vida. Quizás haya sido puesto en una situación difícil en este mismo momento en el cual usted escucha esta cápsula. Pero quiero decirle algo. Dios lo puede estar usando a usted para influenciar el nombre de Cristo a todo el mundo. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos esto. Escuche bien, Esther capítulo 4, verso 14, la palabra de Dios dice, Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá. Alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo creo que esta palabra del día de hoy, del llamamiento de Dios, es para muchos. Que a lo mejor lo han negado, han dicho, no, no es mi momento, no es mi tiempo. Y Dios ha tenido un llamado de Dios contigo ya por mucho tiempo. A lo mejor ya sabes que tienes un llamamiento, como lo acabamos de decir hace unos minutos atrás. Pero no lo estás viviendo. Viviendo tu llamamiento es sometiéndote al principio de Dios en tu vida. Dejar las cosas del mundo atrás. ¿Te imaginas si vivieras en tu llamamiento el gran impacto que pudieras tener con muchas personas? Yo siempre digo esto, la siguiente persona a la cual le prediques puede ser el siguiente evangelista que toque millones de personas. Y gracias a tu obediencia, gracias a tu obediencia al llamamiento de Dios, pudiste hacer un cambio radical en el mundo. No nos cansemos de vivir en el llamamiento de Dios. Y escuche bien, si usted conoce de alguien que tiene un llamamiento extraordinario, que usted lo puede entender, lo puede percibir, puede ver en esa persona el llamamiento de Dios, apóyelo. Apoya a esa persona en una gran manera porque Dios lo está usando a esa persona en una gran manera. Y a veces puede ser difícil el proceso del llamamiento. A veces ese proceso es muy, muy difícil y se llevan hombres y mujeres alrededor de esa persona que estén orando, que estén ayunando, que lo estén apoyando. Porque Dios quiere también que sus hijos se apoyen en el llamamiento de Dios. Escuche, responder al llamado de Dios no siempre es fácil, pero siempre es un gran privilegio. Cada paso, cada paso revelará la fidelidad de nuestro Señor, animándonos a confiar en Él y en las nuevas oportunidades que Él nos presente cada día más. A medida que crezca nuestra fe, el tiempo perfecto de Dios se hará evidente y veremos con gozo y confianza lo que nos espera. No te quedes atrás en el llamamiento que Dios tiene en tu vida. Comience a buscar la mano de Dios en su vida. Él está desarrollando su plan, a veces de forma suave y silenciosa, y otras veces con interrupciones ruidosas en nuestra vida. Pero Él está siempre allí, dirigiendo y moviéndose. Nunca, amigo, nunca amiga que nos escuches en esta programación, piense que usted es insignificante a los ojos de Dios. Usted es tan apreciado, apreciada, que el Dios Todopoderoso le ha creado con una tarea especial. Eres especial entre los ojos de Dios. Dios, Dios muestra tanta aflicción por cada uno de nosotros, que manda a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Somos especiales ante los ojos de Dios. Tan especiales que nos da el privilegio de servirle con el llamamiento de su propósito en nuestra vida. Reflexiona en esta palabra en el día de hoy. Dile, Señor, ¿cuál es mi llamamiento? ¿Estoy viviendo mi llamamiento, Señor? Quítame las cosas de las cuales no me están permitiendo vivir en tu propósito. ¿Qué estoy haciendo, Dios, para no vivir el llamamiento que tú has puesto en mi vida? Y Dios, el Espíritu Santo de Dios, te hablará con una voz fuerte a tu corazón. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.